con su venia señor presidente buenas tardes compañeras y compañeros diputados de conformidad con el artículo setenta y cuatro de la constitución política de los estados unidos mexicanos es facultad exclusiva de la cámara de diputados revisar la cuenta de la hacienda pública federal en este sentido la comisión de presupuesto y cuenta pública en términos de lo que dispone los artículos treinta y nueve numerales uno y dos fracción trigésima octava cuarenta y cinco numerales cinco y seis inciso e y f de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos artículo doscientos veintisiete del reglamento interior de la cámara de diputados recibió para su estudio análisis y dictaminación la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis las fuentes de información para la integración del presente dictamen son las siguientes la cuenta de la hacienda pública 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 dos mil dieciséis presentada por el ejecutivo federal el treinta de abril del dos mil diecisiete el primer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis rendido el treinta de junio del dos mil diecisiete el segundo informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis rendido el treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete el tercer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis rendido el veinte de febrero del dos mil dieciocho por la auditoría superior de la federación las conclusiones del análisis y resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis los comentarios generales al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis y los análisis sectoriales al informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciséis estos tres últimos elaborados por la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación remitidos a esta comisión de presupuesto y cuenta pública el el dieciocho de julio del dos mil dieciocho de acuerdo a la información revisada y analizada por esta comisión dictaminadora en la cuenta pública del dos mil dieciséis y en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública elaborado por la auditoría superior de la federación se observó que durante el ejercicio fiscal en estudio las condiciones de la economía mexicana resultaron decepcionantes la actividad económica medida por el producto interno bruto creció en sólo dos punto tres por ciento real manteniendo la tendencia de los años anteriores por su parte la demanda agregada presentó un comportamiento de lento crecimiento destacando el avance del consumo total que en el dos mil dieciséis aumentó una tasa real del dos punto seis por ciento debido al crecimiento de uno punto por ciento de su componente público y de dos punto ocho por ciento en el privado la formación bruta de capital fijo se incrementó cero punto cuatro por ciento en términos reales principalmente por el dinamismo de la inversión en maquinaria y equipo y las exportaciones se incrementaron a un ritmo anual de uno punto dos por ciento la inflación anual fue de tres punto treinta y seis por ciento mayor en uno punto veintitrés por ciento al alcanzar el dos mil quince y rebasó el límite de tres por ciento establecida por el banco de méxico en cuanto a los ingresos presupuestarios del sector público durante el dos mil dieciséis estos se ubicaron en veinticuatro punto ocho por ciento del producto interno bruto cuatro billones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta punto tres millones de pesos sub cifra superior en dieciséis punto seis por ciento a la prevista originalmente y en ocho punto seis por ciento real registrada en el dos mil quince si se excluye en ambos años el entero del remanente de las operaciones del banco de méxico y los ingresos asociados a las exportaciones patrimoniales del gobierno federal a petróleos mexicanos y a la comisión federal de electricidad los ingresos fueron inferiores a los registrados en el año anterior en punto nueve por ciento real por su parte los ingresos del gobierno federal alcanzaron un total de tres billones quinientos setenta y un mil ocho doscientos ochenta y uno punto dos millones de pesos cifra que rebasó en siete punto cuatro por ciento real al obtenido en el año previo la recaudación no petrolera resultó superior en veinticuatro punto siete por ciento a lo previsto en doce punto ocho por ciento real a lo registrado en el año precedente los ingresos tributarios no petroleros excedieron en doce punto ocho por ciento a lo pronosticado y presentaron un crecimiento en términos reales del diez por ciento la variación se explica principalmente por la mayor recaudación del sistema renta por ciento setenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro punto uno millones de pesos debido al aumento en los pagos anuales definitivos un incremento en la base de contribuyentes y la actividad económica del impuesto sobre la producción y servicios por sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro punto cuatro millones de pesos del IVA por cuarenta y nueve mil setecientos once punto cinco millones de pesos asociados a la evolución del consumo y del impuesto a la importación por catorce mil doscientos sesenta y cuatro punto tres millones de pesos como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio los ingresos no tributarios no petroleros excedieron lo previsto en trescientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro punto un millón de pesos debido a los ingresos de la naturaleza no recurrentes por doscientos treinta y nueve mil noventa y tres punto ocho millones de pesos por el entero del remanente de operaciones del Banco de México con relación al ejercicio fiscal previo los ingresos petroleros también registraron una disminución del veintiocho punto nueve por ciento en términos reales como resultado de la evolución de las siguientes variables una caída del precio de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados internacionales del veinticuatro punto cinco por ciento una disminución de la plataforma de producción de crudo con respecto al mismo periodo del año anterior del cuatro punto cuatro por ciento los efectos anteriores se compensaron parcialmente por un mayor tipo de cambio en catorce punto cuatro por ciento el costo financiero superior fue de dos punto cuatro por ciento a lo aprobado y diez punto ocho por ciento real a lo registrado el año anterior lo que se explica por la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés se destaca que en el dos mil dieciséis se realizó por segunda ocasión el ajuste al gasto público por ciento sesenta y cuatro mil millones de pesos no obstante el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado y se derivó en ampliaciones netas por seiscientos trece mil novecientos setenta y cinco punto seis millones de pesos los cuales se cubrieron con ingresos excedentes el gasto en comunicación y transporte se incrementó en veintiocho mil ciento cuarenta y cuatro punto cinco millones de pesos como resultado de los recursos aportados a través del programa presupuestario proyectos de construcción de aeropuertos al fideicomiso el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico asimismo el programa de proyectos de infraestructura ferro 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 barria destinó cinco mil ciento setenta y siete punto cinco millones de pesos para el proyecto de inversión denominado construir el tren interurbano méxico toluca primera etapa así es también necesario destacar que al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a siete billones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y tres punto cuatro millones de pesos es novecientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro punto siete millones de pesos superior al informado un año antes conforme lo establecido en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria el banco de méxico anunció el monto del remandante de operación que sería entregado al gobierno por un monto que resultó de doscientos treinta y nueve mil noventa y cuatro millones de pesos el remandante se utilizaría de la siguiente manera ciento setenta y siete mil millones de pesos equivalente al setenta por ciento del entero se destinaría a recomprar la deuda existente del gobierno federal y disminuir el monto de colocación de la deuda del gobierno federal durante el dos mil dieciséis de los cuales hasta ciento tres mil millones de pesos se utilizarían para realizar recompras de valores gubernamentales y al menos sesenta y cuatro mil millones de pesos para la recaud reducción de la colocación la esencia de la fiscalización superior es la revisión de la cuenta pública por el número de las graves irregularidades que se concentró la mayoría en el gasto federalizado destacan por el número de observaciones los estados de nayarit michoacán méxico y baja california sur por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto de egresos de la federación no se cumplieron los objetivos de la política de gasto los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en el beneficio de la sociedad señor diputado por lo que los integrantes de la comisión de presupuesto y cuenta pública determinamos que no existen los elementos suficientes para aprobar la cuenta pública dos mil dieciséis es cuanto presidente